qué tal soy jorge maldonado aquí de max madsen aurora mitsubishi aquí con la 2013 land rover lr2 aquí para que te des mejor idea de la camioneta aquí la tengo déjate enseño lo de adentro negra con los asientos de piel negra también el power seat tiene el sonido premium de land rover tiene el calentón en el volante el heated steering wheel automática con todos los controles del four wheel drive que ofrece el land rover tiene la pantalla touch screen tiene los dos quemacocos o el dual sunroof como le llaman ellos ya fue a servicio ya fue inspeccionada ya fue este al detail shop ya está lista ya nada más de que vengas a manejarla a ver cómo te gusta la camioneta ya de ahí pues este vemos qué se puede hacer eso ahí la tienes otra vez 2013 la land rover lr2 cualquier pregunta márcame para atrás al 630-898-6000 otra vez soy jorge maldonado aquí de max madsen aurora mitsubishi con la lr2 cualquier pregunta me marcas bye